Coky Rodríguez, Ramírez, es una nueva Coky Rodríguez, te dije que te sufría raro, es el 4 de edad el minuto, es el 4 de edad el minuto, perdón, otro tema, el sexo viste, con Coky Ramírez, que quedó un poquito, a ver, a mi me parece que después de ver la nota se van a dar cuenta, van a opinar como yo, que quedó un poquito dolida, para no decir resentida, Con el tema Tinelli, porque para mi estuvo, o se quedó con las ganas, o se quedó con las ganas, porque opina del romance de Tinelli, por Guillermina, pero el tema es, dice que es de Fitzgerald Tinelli, pero le entra a Guillermina Valdez, y te dice que es insulsa, resentida se quedó entonces, entonces por eso tengo mi duda, a lo mejor no tuvo nada con Tinelli, Entrarla y sacarla en el baúl del coche, era muy incómodo, a quién, a Coky, a Coky, a Coky, eso, a Coky, no, puede decir que no, yo conozco, yo conozco una idea, pero hoy no, está bien, Tinelli no hay que hablar más del pasado, cuando uno se pone, el pasado pasa valores, Viste que todas las mujeres, Guillermina nos cayó bárbaro, menos a Coky, a Coky no, pero Coky porque está caliente, por eso, o porque yo lo de la novia, o porque es la única forma que tiene para hacer prensa, también, puede ser, va a ver, vamos a ver. ¿Cómo viviste este blanqueo que hizo Martín rápido? Yo creo que Marcelo, más allá de lo que uno ve en televisión, es un hombre y también lleva la vida normal que llevaría cualquier hombre y si se enamoró, está bárbaro No hay nada mejor que estar enamorado Ese estado es fantástico, así que si él está bien, me parece bárbaro Pero qué diferencia cuando fue con los Sol Calabro, ¿no? Sí, qué sé yo, él está en un punto tan difícil que no tengo idea que... No sé, no sé nada, o sea, no sé Sé igual que ustedes ¿Le gusta la nueva novia? Sí, igual, bueno, a los que editaron la otra vez que dije trígida, que después aclaré que la palabra no era trígida que yo me equivoqué, que es lánguida que en Córdoba, no sé en otra parte qué significa lánguida significa insulsa Claro, insulsa Pero no digo que la chica sea fea, al contrario pero es el perfil que Marcelo siempre busca de Novi y está bien, es él Algo le verá Me parece bárbaro Y Nelly se perdió una cordobesa Jorge enganchó a una cordobesa Bien, al fin, a una cordobesa Es que por ahí va la mano Las cordobesas somos... Tu mujer no es cordobesa Y bueno, no, las cordobesas somos gauchitas cocinamos, planchamos Yo he tenido varias propuestas pero estoy tan bien sola tan bien que con música como que yo no doy rating, no sirvo para los programas Igual si esta boca hablara A ver, en parte tiene razón al final cuando dice... Lo de las cordobesas supongo que No, no, no Claro Son... son fuertes las cordobesas No, pero... no, al final No doy más rating Pero es verdad Sí Cuando vos no vas más a la de ti No doy más rating, chicos Pero esto es así La tele es así Por eso siempre le digo a ustedes De vuelta a la tele Encuentra corazón la tele No tiene corazón la tele Le da rating Sos el mejor del mundo Te quieren, te invitan a comer No, no da más rating El chino de la esquina no te ha fiado No, no te tiene claro Esto es así Coqui Lamentablemente No le da más rating a Tinelli No significa que le puede vivir bien a ella Que va y que puede llenar Igual dijo que cuando abro El mario Alberto Kempe Pero... Por eso le tenés que decir Insul, Salanguida Que sería lo mismo Frígida pero es vulgar O sea, es la misma palabra Pero uno es más sutil Y el otro es de una forma más vulgar Bueno, pues se quedó caliente con Marce Bueno, es la que nunca la reconoció Ese es el tema Y es lo peor que le puede Por ejemplo, a ella lo toma mal No, me parece que entre Frígida y Languida Hay una gran diferencia Sí, sí ¡Qué momento! Frígida es que sos fría Pero sabía Pero es lo mismo nada más Languina es una cosa como Una mujer que anda con... Eteria Muy así, muy... ¿Eh? Eteria Una mujer muy Languida Tendríamos que incorporar Un nuevo diccionario El diccionario No, tendríamos que incorporar El diccionario No, tendríamos que incorporar el diccionario No, no No, no Languida es como que Esa mujer que tiene como un dejo de tristeza Sí ¿No? Que es muy... Para algunos hombres es muy... Muy, 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 muy seductor Esa cosa es así Languida, tranquila Pero... Pero no tiene nada que ver con esta esteria A ver, no No quiero... Bueno, ya quise ir Pero frígida es otra cosa No, frígida es otra cosa No, frígida es otra cosa No, frígida es frígida Frígida es fríga, loco Que le quieren traerla Mira, no, no me importa nada Esto es chupetín Sí Viejo, hay que... Mirá la mancha de humedad Se agrandó Anda, no Te la presento Nazarena Bele Debes dar un ejemplo, por ejemplo Nazarena Bele, ahí la tenés No, no, no Te lo he dicho por ella Frígida ¿Eso es frígida? No Debo de ser, yo qué sé No, frígida No te creemos mucho Vos no sé Pero no podés andar por la vida Diciendo soy frígida No, no, es un menú ¿Lo dijiste vos recién? Te digo, sí, podés ser No, porque vos levantaste la mano No, porque recién dijiste Es una mina que mira para el techo Que no tiene ganas de nada Y dije, bueno, me identifique Y después está diciendo, perdón Estás haciendo el amor con tu marido Y le decís No En un momento Che que me con